Nos metimos todo este equipo en un viaje hacia estas increíbles mujeres luchadoras, feministas, con una fuerza increíble, en una época tremenda, sigue siendo esta época tremenda para todas nosotras y en aquellos años más, que pudieron imponer ideas que hasta el día de hoy nos interpelan, nos convocan y nos tocan. Fue interesante pensar esto de que los cuatro personajes que iban a ser tratados en esta serie fueran hechos por una misma actriz. El tema era encontrar esa actriz y Muriel es la actriz ideal para eso, porque tiene una capacidad lúdica y una intensidad actoral que le permite casi en el instante saltar de una cosa a la otra sin ningún tipo de problema. Pero en esta filmación en particular hay algo que tiene que ver con la propuesta que armamos, que es que los personajes están en, que son personajes históricos, digamos, están en un ámbito contemporáneo. Me parece que traer voces femeninas que marcaron y que hicieron que nosotras hoy tengamos los derechos, muchos de los derechos que tenemos y que hayamos salido en busca de conquistar más derechos, creo que siempre es importante.